Muy buenas tardes, es jueves 28 de noviembre de 2024 y estamos aquí listas para poderles acompañar en esta emisión de Noticiero Hechos. Zuli, qué gusto saludarte. Gracias igual Lorena, buenas tardes amigos televidentes también. Para nosotros, como ya lo decía Lorena, es un gusto que nos esté acompañando a esta hora de la tarde para arrancar con todos los hechos en los diferentes ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional. Para que usted tenga un panorama amplio de lo que vamos a tocar este día, le mostramos nuestros titulares. La policía y la fiscalía continúan ejecutando operativos para capturar a delincuentes. En las últimas horas, varias personas fueron detenidas por estar implicadas en delitos como feminicidio, estafa, falsedad material y fraude procesal. Ya suman 47 los negocios de ventas de bebidas alcohólicas los cerrados en el Centro Histórico de San Salvador en las últimas horas. Tras operativos, el CAM ha decomisado droga, alcohol adulterado y tabaco. Muchos comercios ya activaron sus promociones previo al Viernes Negro. Por ello, la Defensoría del Consumidor mantiene alerta y ya impuso las primeras sanciones a 72 establecimientos por publicidad engañosa y falta de información. Le tenemos los detalles. Las bajas temperaturas y las ráfagas de vientos se mantendrán en el territorio salvadoreño. Ya le contamos de las condiciones climáticas para las próximas horas. En el ámbito internacional, la presidenta de México niega que cerrará la frontera con Estados Unidos ante las exigencias de Donald Trump y las amenazas de nuevos aranceles. Iniciamos informándoles que varias personas han sido detenidas en las últimas horas tras ser acusadas de estafa y otros delitos. El operativo policial se desarrolló de forma simultánea en cuatro departamentos. Feminicidio, falsedad material y fraude procesal son parte de los delitos de los que son acusados estos sujetos que fueron detenidos tras un operativo policial ejecutado en los departamentos de San Salvador, San Vicente, Cuscatlán y Cabañas. Además, se le suman varios casos de estafa. Han entablado conversación al grado que les dicen que les van a enviar una maleta conteniendo en su interior diversas cantidades de dinero que van desde los 10 mil dólares hasta los 50 mil dólares y otros objetos de valor. A los días son contactadas nuevamente por otra persona que le dice que deben de efectuar depósitos de dinero en concepto de impuestos. Y las víctimas han caído en esa estafa depositando sumas que van desde los mil dólares hasta los 3 mil dólares. En otro de los casos de fraude, uno de los acusados prometía créditos con intereses bajos en nombre de una financiera falsa y pedía que se le depositara cierta cantidad de dinero para efectuar los supuestos trámites. Pero las víctimas nunca recibían los beneficios, mientras que otro de los estafadores ofrecía préstamos para lo cual solicitaba a las personas que le depositaran dinero a sus cuentas de banco y luego de recibirlo bloqueaba los contactos. Y es que las redes sociales son otro de los métodos más comunes utilizados por los estafadores para engañar a las víctimas. También tenemos otros casos en los cuales las personas encuentran en la plataforma de Marketplace, normalmente son teléfonos de alta gama que están a un precio muy bajo de lo que se encuentran en el comercio formal. El presunto vendedor les dice que les deposite el 50% del teléfono, teléfonos que valen mil 500 dólares los están ofreciendo a un precio de 700 dólares, les dice que les depositen el 50%. Una vez efectúan el depósito, los son bloqueados. En total, la Fiscalía General de la República giró 20 órdenes de captura, reportando al cierre de esta nota 7 detenidos y 5 intimaciones. Estas últimas por el delito de fraude procesal y encubrimiento, ya que según el Ministerio Público, el 25 de diciembre del año 2023, estos pandilleros alertaron al custodio que uno de sus compañeros se había caído. Al trasladarlo al hospital, falleció y la autopsia estableció que las lesiones correspondían a otra causa. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. También les comentamos que la Policía Nacional Civil reportó la captura de Cintia Paola Hernández, quien se disponía a vender porciones de droga en un bar ubicado sobre la Quinta Calle Oriente y Décima Avenida Norte en San Salvador. Durante el procedimiento se incautaron 73 porciones de cocaína, media libra de marihuana, metanfetamina y 130 dólares en efectivo. Y a 36 años de prisión fue condenado José Ramos por abusar sexualmente de una menor de edad y además acosar a otra víctima. Según las investigaciones, este sujeto se aprovechaba del vínculo familiar que tenía con ellas para cometer el delito. Una de las víctimas fue violada desde los 8 hasta los 13 años. Por temor y amenazas no habían interpuesto la denuncia contra el agresor, pero lo hicieron cuando alcanzaron la mayoría de edad. Los hechos ocurrieron en Paraguay Malco de San Salvador Sur. Una de la tarde con 7 minutos. Ahora hacemos referencia a las nuevas formas de violencia hacia la mujer que deberían ser incluidas en las leyes que protegen al género. De acuerdo con organizaciones quienes destacan que existe una mayor visibilización de los tipos de vulneraciones. Y si yo lo denuncio y este se enoja y mi mamá está enferma, pues trae en la cama, ¿quién la va a cuidar? O si yo voy y pido refugio porque este no me agreda, ¿quién se va a quedar con mi tía, mi abuelo, mi papá, mi mamá, mis hijos con discapacidad? Estas son algunas de las limitantes por las que muchas mujeres que sufren violencia se abstienen de denunciar. De acuerdo con expertas, el tema del cuidado limita el acceso a la justicia. La violencia vicaria también es otra forma de violencia que comienza a ser visibilizada. Implica la violencia que ejercen los agresores a los hijos para someter a las mamás. Y esa es una, es creciente, todavía no se ha legislado y tenemos que legislar. Si hablamos de ley de crecer juntos y con cariño, no sé, estas leyes debemos de pensar en la violencia vicaria como una de las herramientas que más está generando violencia a la niñez y a la adolescencia en este país. El trabajar en la cultura en donde una sociedad se compromete a prevenir la violencia y reformas a las leyes que incluyan nuevas formas de vulneración a la mujer podrían ser soluciones a la problemática, como la violencia feminicida, que no siempre culmina en muerte, o los feminicidios inducidos, es decir, de quienes se quitan la vida. Esas son herramientas que todavía no son visibles. Y hablamos de feminicidio hasta que ella está muerta. Pero en realidad tenemos otras caracterizaciones que tenemos que empezar a revisar. La violencia además está generando contra las mujeres, está generando un problema de discapacidades. Uno cuando habla de política de discapacidades siempre está hablando de las que ya están en silla de ruedas, pero los antecedentes, inclusive las discapacidades emocionales que genera esto. Algunas de las propuestas van encaminadas al rol que deberían desempeñar las instituciones gubernamentales. Por ejemplo, que se aplique de manera integral la ley especial contra la violencia hacia las mujeres, también para que se hagan investigaciones exhaustivas en los hechos de violencia hacia las mujeres, que la Fiscalía General de la República asuma su rol en el tema de la investigación para los casos que se han registrado no queden en la impunidad. Aseguran que muchas contribuyen a violaciones a los derechos humanos, como en casos de personas desaparecidas. Ellos piden que uno lleve información, que uno sea el investigador del propio caso de uno y cuando uno le lleva o una madre llega con alguna información, pues entonces la empiezan a hostigar, a criminalizar, a revictimizar. También piden el fortalecimiento de las instancias en temas de prevención de la violencia, debido a que muchas han dejado de funcionar, como las oficinas oficiales de atención a la mujer. Este es un informe de Marcela Rivera. Y para conocer más detalles de la violencia contra la mujer desde el punto de vista psicológico, vamos a establecer contacto justamente con uno de nuestros periodistas, Moisés Bonilla, para que nos establezca estas situaciones que son sumamente complejas y que, vistos desde la perspectiva de un profesional, pues nos ayuda a tener un poquito más de empatía, a comprender lo que está viviendo una persona que está formando parte de este círculo de la violencia. Adelante. Buenas tardes, y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es cuáles podrían ser esas consecuencias que puede tener una mujer al no hablar sobre el maltrato que ha sufrido durante años, meses o incluso días. Pero para eso me encuentro con un experto de la salud mental, con el psicólogo Carlos Regalado. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias, psicólogo? Muy bien. En ese caso, directamente, la mujer podría sufrir de depresión, estados de ansiedad bastante alterados. Nosotros, como psicólogos, lo que nosotros hacemos es darle un acompañamiento a la persona a través de la técnica para que ella logre identificar cuál es el ciclo en el cual ella está establecida en estos momentos. Recordemos que romper el ciclo es la parte fundamental. Si es cierto que nosotros también, a través del trabajo que nosotros hacemos, es que identifique la red de apoyo que puede tener para que puedan seguir adelante. comentarles también que hay diferentes tipos de violencia a las que las mujeres son sometidas y en ese aspecto es donde nosotros vamos a trabajar. La violencia puede ser sistemática, de física, psicológica, emocionalmente, incluso hasta económicamente. Cuando una mujer está en esa área que ha sufrido maltrato durante años, pueda que se dedique completamente a la familia y no haya tenido, pues, ella poder tener ese poder de independencia. Entonces, en ese aspecto, nosotros tratamos de que la persona pueda identificar todas aquellas redes de apoyo que le puedan funcionar para poder romper ese ciclo. Sí quedar en claro que romper ese ciclo es lo más importante y también a la misma vez es el paso más difícil. Bueno, y ahí escuchábamos parte de las consecuencias que esto podría tener y las recomendaciones para terminar con este ciclo de violencia. Es parte de los detalles que nos comparte y con esto el retorno La Señal al estudio. Ahora les comentamos que luego de una denuncia ciudadana, un hombre fue detenido por maltrato animal en Santiago Texacuangos. En la siguiente nota vamos a contarles los detalles. Un hombre fue detenido por la Politet por el delito de maltrato animal. El Instituto de Bienestar Animal recibió una denuncia sobre una canina que se encontraba en la vía pública sin supervisión de los dueños. Por esto, los elementos se trasladaron hasta la colonia Las Merceditas en Santiago Texacuangos. Al llegar al lugar, identificaron a la canina y a su propietario. El diagnóstico del veterinario señaló que Sky presentaba un carácter nervioso y un cierto grado de agresividad, además de dermatitis severa generalizada con costras, a causa del descuido prolongado que ha recibido. Sky presenta una dermatitis severa generalizada con presencia de abundantes costras, eritema y alopecia en todo el cuerpo. Padecimiento presente desde hace mucho tiempo. En conjunto con agentes de la Polipet, Delegación Distrito Santiago Texacuangos. Consideran que existe evidencias suficientes para configurar el delito de maltrato animal. El propietario de Sky será procesado por sus acciones y, según la ley, podría ser sancionado con una pena de dos y cuatro años de prisión, mientras que la canina recibirá atención para mejorar su salud. Algunas de las sanciones muy graves que señala la Ley de Bienestar Animal se encuentran. El abandono de animales de compañía dentro de un inmueble o en la vía pública. El sacrificio de los animales de compañía que contraría las condiciones o requisitos establecidos. No proveer a los animales de compañía agua y alimentación en perjuicio de la salud de estos. Suministrar deliberadamente alimentos o medicamentos que contengan sustancias que puedan provocar en los animales de compañía sufrimiento o la muerte. La crianza irresponsable a animales de compañía, entre otros. Un informe de Carla Araniva. En otras noticias, les comentamos que decenas de negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas fueron clausurados en el centro de San Salvador. A continuación, les contamos las razones. 47 negocios de venta de bebidas alcohólicas fueron cerrados en el centro de San Salvador por no presentar los permisos correspondientes para su funcionamiento. Durante la inspección de los comercios, el cuerpo de agentes metropolitanos decomisó droga, alcohol adulterado y tabaco. En estos lugares funcionan una cierta cantidad de establecimientos que se dedican al comercio de bebidas alcohólicas, que según nuestro diagnóstico, en estos lugares se comercializaba la bebida alcohólica adulterada, en estos lugares droga al menudeo, en estos lugares igual se vendía lo que son cigarrillos sin el registro sanitario, sin una factura que probara que esos cigarrillos había sido obtenidos de manera legal. Así que después de todo ese diagnóstico que teníamos, se ha procedido en estos dos días a hacer la inspección de 47 establecimientos. De estos, todos han sido cerrados debido a que no han presentado lo que es la licencia de funcionamiento, no han presentado los permisos, en este caso, del Ministerio de Salud. Los residentes de la zona realizaron denuncias de casos de hurto, riñas y alteración del orden público en estos negocios. Los responsables de los ilícitos continuarán, además, un procedimiento legal, señaló el director del CAN. Tenían muchos de estos establecimientos, tenían una cantidad de denuncias ante la Policía Nacional Civil por algunos ilícitos que se venían cometiendo. Así que con este operativo, con estos 47 cierres que se han realizado en estos dos días anteriores, sin duda esto va a contribuir a disminuir las actividades delictivas en la zona. Estamos trabajando por el tema de la seguridad ciudadana, pero también, sobre todo, estamos trabajando por la salud de las personas que de alguna manera hacían uso de estos establecimientos. El CAN mantiene patrullaje las 24 horas en la zona, mientras que las inspecciones a otros establecimientos similares continuarán en los próximos días. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Kelly Ábrego. Aprovecha las Black Express de Excel Taller Express, con promociones nuevas cada semana. Recibe 25% de descuento en sistema de frenos Kashima, más 25% en instalación. Recibe precio especial para tu paquete Premium, 25% de descuento en bujillas, toberas e inyectores Denso, más 25% de descuento en la compra e instalación de amortiguadores originales y equivalentes. Haz tu cita llamando o escribiendo al 2210-4200. Ya es la una de la tarde con 17 minutos. Vamos a establecer contacto con el periodista Fernando Morales, que se encuentra listo para podernos brindar el reporte del tráfico vehicular a esta hora. Fernando, te escuchamos. ¿Desde dónde te encuentras? Buenas tardes, compañeros. En el estudio me encuentro en el Paso del Jaguar, acá en San Salvador, donde se puede apreciar a esta hora de la tarde un tráfico bastante pesado con dirección hacia la 49 Avenida Sur y también al Boulevard de los Próceres. Así que si usted viene de la zona de San Marcos, la autopista Comalapa, de la zona del aeropuerto, tenga mucha paciencia, porque al llegar a este tramo, usted se va a encontrar con un tráfico bastante complicado, así que ármese de paciencia. También vamos a ver el sentido contrario, pero en la parte de arriba de este paso a desnivel. Es decir, las personas que vienen de la 49 Avenida Sur, de los Próceres, y quieren llegar hacia Comalapa o también a la zona de San Marcos, ahorita está bastante complicado el paso, pero es porque usted ingresa a este redondel. Luego de esto, usted tiene que esperar su turno para poder ingresar y de esta manera continuar con su trayecto. De igual manera, los que vienen de la zona de la cima y quieren incorporarse a este redondel, por el momento está fluido, pero hay bastante carga vehicular. Los que van hacia la Colonia Vista Hermosa, de igual manera, fluido, hay fuerte carga vehicular. Igual los que vienen de Vista Hermosa y quieren incorporarse a este redondel, tienen que hacer una pequeña espera para poder ingresar y esperar así su turno. Recuerde manejar con mucha precaución, ceder el paso y respetar a los demás conductores. Así la carga vehicular, así el tráfico desde este punto de San Salvador. Compañeros, con esto regreso la señal al estudio principal. Buenas tardes. Ahora les comentamos que un ciclista fue arrollado por un bus de la ruta 302 sobre el kilómetro 42 y medio de la carretera litoral. Esto a la altura de San Pedro Mazahuat, en La Paz. La víctima falleció al momento del siniestro vial. El conductor responsable se quedó en el lugar. Y también un motociclista identificado como Maynor Steven Serrano resultó lesionado de gravedad tras haber impactado de frente contra el contenedor de una rastra que se encontraba estacionado a un costado del Boulevard Sur, en Santa Tecla. Residentes de la zona afirman que dicho contenedor siempre se mantiene en el lugar y que carece de señales reflectivas que alerten a los demás conductores sobre su presencia. El conductor lesionado fue trasladado por socorristas al Hospital San Rafael. Y también estas son imágenes que corresponden a un control antidoping que fue instalado en el kilómetro 10 y medio de la carretera del Puerto de la Libertad, la que conduce a San Salvador. Todas las pruebas resultaron negativas. Las autoridades de la Policía Nacional Civil y del Viceministerio de Transporte incrementarán estos dispositivos para sacar de circulación a quienes manejen en estado de ebriedad. En lo que va de este año, 2,072 personas han sido detenidas por el delito de conducción peligrosa, lo que representa un aumento de más del 29%. Y en otras noticias, un incendio en una vivienda se registró y fue atendido por cuerpos de socorro en la ciudadela CEPA, polígono C, Acajutla, Sonsonate. Ahí se implementaron estrategias para evitar que el siniestro se propagara y que llegara a otras estructuras. En este hecho, solo se reportaron daños materiales. Decisiones que marcan la diferencia. Profamilia, expertos en planificación familiar, vasectomía y esterilización femenina a precios accesibles. Planifica tu futuro hoy con Profamilia. Infórmate al 21-32-8000. Planifica tu futuro hoy con Profamilia. Llegó el punto rojo de Claro con descuentos sorprendentes. Conéctate con tu plan pospago 360 y llévate un Samsung Galaxy S24 FE, incluido en plan 55, o un Oppo A80, incluido en plan 40. Y si ya eres full Claro, recibe gratis doble datos. Te esperamos en Tiendas Claro hasta el 30 de noviembre con los descuentos del punto rojo, junto a la red móvil más rápida de El Salvador. ¡Claro que sí! Con Alka-Seltzer, tienes la confianza de decir que sí a todos los planes. ¿Vemos el partido? ¡Por supuesto! ¿Pago los boletos y tú la comida? ¡No lo dudes! ¿Con todo? ¡Como siempre! Dos tabletas alivian acidez e indigestión con dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer, di que sí. Este es el símbolo más poderoso que nos trae año con año. Esperanza y reafirma la fe. ¡Feliz Navidad, familia salvadoreña! Lido, yo de Lido no me olvido. ¡Presenta! ¿Sabías que en El Salvador, el nacimiento de Jesús es un símbolo central de la época navideña que representa fe, esperanza y unidad familiar? Este acontecimiento no solo tiene un profundo significado religioso, sino que también refleja valores culturales que unen a las comunidades durante las celebraciones. Las familias montan escenas del nacimiento de Jesús en sus hogares, como expresión de devoción y creatividad, incorporando figuras de José, María, los Reyes Magos y otros personajes. Este acto también fomenta la unión familiar, ya que suele ser una actividad compartida por todos. Por eso, Lido ha decidido unirse a estos momentos especiales de nuestras celebraciones navideñas. Porque para Lido, ser parte de estas tradiciones es más que un compromiso. Es una forma de honrar nuestras raíces y nuestra gente. Este es el símbolo más poderoso que nos trae año con año. Esperanza y reafirma la fe. ¡Feliz Navidad, familia salvadoreña! Lido, yo de Lido no me olvido. ¡Presentó! ¡Atención, atención! Una gran noticia llega a nuestras farmacias. Hola, soy el Dr. Ganolito y traigo la solución para aliviar la gripe de todos los niños. Hola, Dr. Ganolito, ¿qué nos traes hoy? Ganolito Antigripal, con quien hace terminofénmicro encapsulado, especialmente para aliviar los síntomas de la gripe en los más pequeños. En tabletas masticables con un delicioso sabor a frutas. Ganolito, el antigripal infantil que te alivia rapidito. Lea detenidamente las instrucciones de la viñeta del producto. En caso de duda, consulte a su médico. Paga con Puma Pris y participa por 10 viajes al Grande Camerón, Panamá, todo incluido para dos personas. Cuadriplica tus oportunidades pagando desde la app con tarjetas de Banco de Vivienda. Puma Pris. Si la usas, viajas. En caso de tos, toma Bronco Helix, jarabe natural con Edera Helix. Bronco Helix, jarabe expectorante que ayuda a eliminar la flema, baja la inflamación de los bronquios y alivia la tos. Bronco Helix original, Bronco Helix con vitamina C, que fortalece tus defensas. Y ahora, el nuevo Bronco Helix mentol, que refresca tu garganta. Bronco Helix, no contiene azúcar, con agradable sabor para toda la familia y diabéticos. Bronco Helix. Alivia la tos y refuerza tus defensas. Laboratorio Suizos, innovando con excelencia. Noches espontáneas para ditear, que piquen rico. Mañanas de domingo para cocinar, que piquen rico. Primera cena servida, que pique rico. Nueva salsita Naturas Jalapeño, con más trozos de tomate y jalapeño. Perfecta para ditear, servir y cocinar, para que todo pique rico. Nueva salsita Naturas Jalapeño, con más trozos de tomate y jalapeño. Son bien duros los días con malestar por dolor y fiebre. Aliviate el dolor y baja la fiebre con acetaminofén de Bayer. Los Beach Days llegaron a Royal de Cameron Salinitas, hasta 60% off en un acompañante por noche en acomodación triple del 22 al 30 de noviembre de 2024. Restricciones aplican. Continuamos. Tu comida más fresca con Total Fresh Flow. Mave, disfrutarse hace más fácil. Presenta. Frescura que se nota. Las refrigeradoras Mave y su tecnología de enfriamiento envolvente mantiene tus alimentos frescos sin importar dónde los guardes. Además, su diseño inteligente y eficiente te permite aprovechar mejor cada espacio. Más frescura, más capacidad con Mave. Les comentamos ahora que tras el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre posibles yacimientos de oro en nuestro país, la mesa contra la minería reaccionó ante este tema. Pues entre los países norteamericanos, El Salvador es el único que mantiene prohibida la minería metálica. Podría tener potenciales depósitos de oro que superarían hasta los 3 billones de dólares, es lo que publicó el presidente Nayib Bukele en sus redes sociales. La ubicación del país en el anillo de fuego del Pacífico, llamado así por la gran cantidad de volcanes activos que se encuentran en la zona, lo convertirían en un territorio rico en minerales, incluido este metal precioso. En la región centroamericana, países como Guatemala poseen minería metálica, extrayendo recursos como el oro, plata, níquel y jade, entre otros. Honduras es otro país que posee este tipo de prácticas, donde se obtiene oro, plata, cobre, zinc y plomo. Nicaragua también extrae minerales como el oro, la plata, el zinc, minerales de hierro y el plomo. Hasta finales de 2023, el gobierno de Daniel Ortega había otorgado 172 concesiones para la minería metálica y 127 para la no metálica. Costa Rica y Panamá son ricos en cobre, hierro, oro, azufre, carbón, entre otros recursos. De acuerdo con Bukele, una minería moderna y sostenible que cuide al medio ambiente permitiría el aprovechamiento de riquezas y favorecería la creación de miles de empleos de calidad, financiaría proyectos de infraestructura e impulsaría el desarrollo de las economías locales. Además, catalogó como absurdo que El Salvador mantenga una prohibición total de la minería metálica. Desde el año 2017, se encuentra en vigencia una ley que impide cualquier acción de exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos a cielo abierto o subterráneo debido a los riesgos para la salud y los ecosistemas que genera esta práctica. Ambientalistas también reaccionaron a este anuncio y se encuentran preocupados ante la posibilidad de derogar la ley que prohíbe la minería metálica en el país. Advierten que en la actualidad ninguna empresa ofrece extracción de oro que sea responsable y respete al medio ambiente. También sostienen que la minería metálica es inviable en El Salvador por las condiciones ambientales y geológicas, además de los riesgos de contaminación de ríos y a la salud humana. Este es un reporte de Fernando Morales. En otras noticias les comentamos que el ministro de Trabajo dio a conocer que se realizaron una inspección integral en una empresa de seguridad, misma que les había negado el acceso. Aseguró que impondrán multas con base en los hallazgos y además, Rolando Castro señaló que este rubro empresarial continúa con actividades de prepotencia y abuso de autoridad. Algunos comercios también inician la activación de sus promociones semanas antes del Viernes Negro y es por esto que la Defensoría del Consumidor ha mantenido inspecciones en los diversos establecimientos, dejando como resultado las primeras sanciones. En la siguiente nota les contamos. La Defensoría del Consumidor ya impuso las primeras sanciones a comercios que previo al Viernes Negro activan promociones de sus productos. Según datos de la institución, 355 mil dólares en multas han sido puestas a 72 negocios de diversos rubros. Resaltan 28 proveedores del rubro de almacenes, ropa, calzado y accesorios por un monto de 117 mil dólares. El rubro de restaurante, 12 restaurantes por alrededor de 72 mil dólares. Luego tenemos farmacias, 14 farmacias con 56 mil dólares en multas. Igualmente 6 casas comerciales con alrededor de 72 mil dólares, entre otros. Publicidad engañosa, falta de información a promociones y ofertas son algunos de los incumplimientos que reinciden para esta temporada y que han sido detectados en los negocios sancionados. En los temas de producto vencido que hemos encontrado en restaurantes, hay restaurantes que incluso están con este tema de promociones y ofertas, no solamente para el Viernes Negro sino que también en días anteriores y por eso es importante la labor que estamos realizando. Igualmente incumplimientos relacionados a temas de falta de información en promociones y ofertas, publicidad engañosa que hemos detectado. El presidente de la Defensoría advirtió que las inspecciones, puntos de atención instalados a nivel nacional, atención de denuncias en línea y por llamada telefónica, se mantendrán durante los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, un informe de Carla Araniva. Tu comida más fresca con Total Fresh Flow. Mave, disfrutarse hace más fácil. Presentó. Ahora volvemos nuestra atención a lo que sucede en el centro de San Salvador, donde personas altruistas llevaron un abrigo a las personas sin hogar ante los fuertes vientos que se han registrado en algunos sectores. miembros de iglesias evangélicas se unieron para llevarle un plato de comida y un abrigo a las personas que se encuentran en condición de calle en las cercanías del Parque Libertad en el centro de San Salvador, ya que aseguran que son varios salvadoreños los que por diferentes circunstancias no tienen hogar, la mayoría son adultos mayores. Porque eso no es que uno tenga, sino que hay gente de corazón bueno que siempre dice, aquí está este suéter para la gente, más que ahorita está haciendo frío. Y pues hay comidita, ¿verdad? Y hemos traído en esta noche para que ellos disfruten y que sea de bendición para ellos. Yo sé que en esta temporada pues está haciendo mucho frío y pues les cae bien un suétercito, una su camisita, ¿verdad? Para que ellos se acuerpen. Y pues esa es la razón que Dios nos manda a hacer la obra de Él. En los últimos días se han registrado fuertes vientos y bajas temperaturas en diferentes puntos del país, por lo que las personas que recibieron esta ayuda dicen que es algo que marca la diferencia en medio de esas noches frías. Pues mire, es una bendición de Dios que lo viene a dar todos los días, ¿verdad? Y le agradecemos a Dios y a los hermanitos que lo vienen a dejar. Porque habemos bastante gente, como le digo ya a una hermanita que está aquí, que hay bastante gente que lo vemos en la calle, ¿verdad? Y que lo deseamos. Ya este cafecito tan rico que está, creo que lo cae bien para... No dormir en este pasillo, ¿verdad? Los miembros de estas iglesias realizan las obras de caridad tras la recaudación de fondos en sus congregaciones y esperan seguir llevando ayuda a más personas sin hogar. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Una de la tarde con 34 Minutos. Vamos a establecer contacto con David Pichinte, que nos comenta cómo se encuentra el tiempo para lo que queda de este jueves. ¿Qué podemos esperar? Adelante. Nos tardes en cuanto al tiempo para lo que resta la tarde, noche y primeras horas de la madrugada de este viernes. No estamos esperando lluvias. El cielo va a continuar ampliamente despejado. Durante la tarde es posible la formación de alguna nubosidad en zonas altas del norte. Pero nada que esté asociado a lluvias. Las temperaturas máximas durante la tarde cálidas. Rangos que varían entre 29 y 33 grados Celsius. Particularmente en San Salvador, cerca de los 30 grados Celsius. Durante la noche y madrugada de mañana, el ambiente va a refrescar. La intensidad del viento durante la tarde, entre 10 y 20 kilómetros por hora. Alguna ráfaga ocasional de 25 kilómetros por hora. Durante el transcurso de la noche de hoy y primeras horas de mañana, es posible percibir algún aceleramiento del viento. Este podría alcanzar ráfagas que superen 30 o alcancen 35 kilómetros por hora. En las cosas, las condiciones son normales. Pero debemos recordar la permanencia de corrientes de retorno y variaciones en el nivel del mar. Para evitar percances, no olviden que estamos emitiendo informes especiales a través de nuestros medios digitales. Porque estamos esperando que durante, como dije anteriormente, ante la noche, el transcurso de la madrugada de mañana, tengamos ingreso de vientos nordes. Estos se van a percibir más acelerados conforme avance el fin de semana. Y los primeros días de la siguiente semana. Aunque las temperaturas no van a descender significativamente, la presencia de este viento sí que puede afectar la sensación térmica. Así que nuevamente le hacemos una invitación a que consulten nuestros medios digitales y a que se informe por medios oficiales. Muchas gracias por el reporte. Ahora les comentamos que habitantes de Cuscatancingo solicitan el mantenimiento de algunas calles donde se han formado baches grandes, de grandes dimensiones, como en el pasaje Sarmientos, así como otras arterias viales cercanas, como la calle principal de la colonia Veracruz y el sitio Quieto. Esta problemática les afecta en la circulación de vehículos, mientras que en el invierno se hacen más grandes. Cuando llueve se hacen más grandes los hoyos y uno tiene que estar aplicándole más tierra o ripio para que no se hunda. Entonces todos los años hemos estado pidiéndole a la alcaldía que nos ayude y no ha habido ningún resultado. Hicieron bacheo y todo, pero en las calles principales de las Margaritas, pero aquí en las entradas de los pasajes no, no han hecho bacheo. ¿Cuál es el llamado? Pues el llamado es para lo que le corresponda, para ver si nos pueden por lo menos afaltar las calles, ayudarnos para que, por la problemática, por los vehículos, para que por desviarse de un hoyo van a chocar con otro vehículo. Les comentamos además que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por el brote de viruela símica. Según especialistas, esta nueva variante podría ser más peligrosa y contagiosa. Más de 100.000 casos confirmados y 220 fallecidos por el virus de la viruela símica se reportan desde 2022 al 2024 en 120 países. Es por este motivo que el director general de la Organización Mundial de la Salud ha decretado emergencia sanitaria internacional por un rebrote que afecta a varios países africanos. La detección y rápida propagación de un nuevo clado de MPOX en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían informado previamente de MPOX y del potencial de una mayor propagación con África y más allá, es muy preocupante. Además de otros brotes de otros clados de MPOX en otras partes de África, está claro que es esencial una respuesta internacional coordinada para detener estos brotes y salvar vidas. El número de casos ha aumentado un 160% más que el año pasado y entre los síntomas figuran fiebre, erupciones en la piel, inflamación de ganglios linfáticos, dolor de cabeza, escalofríos, dolor muscular y cansancio. Aunque en El Salvador no se han confirmado casos a la fecha, especialistas médicos sugieren medidas preventivas interinstitucionales para evitar contagios de la enfermedad. Deben de formar parte del equipo multidisciplinario, liderado por las autoridades de salud, deben de darle las indicaciones pertinentes y colaborar para llevar a cabo los planes que el Ministerio de Salud estipule necesarios. Antes conocida como viruela del mono, el MPOX es una enfermedad viral que se propaga del animal al ser humano, pero se transmite por contacto físico estrecho con una persona contagiada. El virus más contagioso es el clado 1 y una variante aún más peligrosa es el clado 1B, la cual provoca erupciones cutáneas en la piel. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Broncohélix, jarabe para la tos, expectorante que ayuda a eliminar la flema, baja la inflamación de los bronquios y alivia la tos. Broncohélix original, broncohélix con vitamina C que fortalece tus defensas y ahora el nuevo Broncohélix mentol. Broncohélix no contiene azúcar con agradable sabor para toda la familia y diabéticos, calidad, laboratorio suizos. Y hay muchas ideas de cómo deben ser las cosas, pero en Wendy solo hay una manera real, como debe ser con burgers de carne 100% real, 100% fresca y auténticas en cada bocado. Wendy, como debe ser. Vamos a la información deportiva. El Salvador tuvo un buen debut en los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho 2024. Esto gracias al pesista José Méndez, que se colgó la medalla de bronce en la categoría 67 kilogramos. José, quien por primera vez compite en la justa bolivariana, no se guardó nada y salió convencido que podía lograr la hazaña en la tarima situada en el Polideportivo de la Vía Deportiva Nacional, ubicada en Lima, subsede de los Juegos. Ay Méndez levantó 120 kilos en arranque y 150 kilos en envión. Y con un total de 270 kilos se agenció el tercer lugar de la categoría. Primero que todo me siento feliz y contento de haber tenido esta experiencia y la verdad que me siento muy emocionado de poder dar la primera medalla a El Salvador, ya que son mis primeros Juegos Bolivarianos. Y la verdad que me está motivando para poder seguir trabajando y en un futuro darle más medallas a El Salvador. Esta medalla se la dedico a mi país, a mis amigos, a mis compañeros de entreno, a mi entrenador, mi entrenador quien me formó en San Vicente, Juan Cruz, y a todas las personas que me han estado ahí apoyando, que no es necesario decir nombres, pero saben que siempre les lo he dicho, que estoy muy agradecido por el apoyo que me han estado dando. Y la boxeadora salvadoreña buscará el título Junior Mosca de la CMB. Susana, la poeta Gavidia, se prepara para una de las peleas más importantes de su ascendente carrera que comenzó hace seis años. Tras alcanzar el cinturón centroamericano el pasado mayo, este viernes peleará por el cetro latino de la Organización Mundial de Boxeo en el peso Junior Mosca. Prácticamente ya estamos en la recta final y ahorita le comentaba a mi entrenador que acaban de ver uno de mis entrenos en donde estaba golpeando la pera, el saco, y le comento que ya me siento súper, súper enfocada. O sea, la última semana uno ya siente prácticamente que está arriba del ring. Entonces, el enfoque que tengo ahorita es brutal prácticamente. Ya esta última semana lista para colocar la cereza en el pastel, podríamos decir que sería este 29 de noviembre, el viernes, ya estaríamos arriba de ese ring, lista para culminar este gran proyecto que hemos tenido. Según su entrenador, Ragoberto Pereira, la poeta ha tenido una preparación exhaustiva. Y así es como se ha gestionado el entreno, obviamente siempre con sus partes de cardio, de fuerza, ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, de abdomen tipo rock y todo ese hecho. Y gracias a Dios hemos tenido el apoyo, en este caso de Juliana Lachina Rodríguez, en este campamento que ha sido una parte muy clave para el entrenamiento. Con mucha confianza de vencer a la nicaragüense Evelyn Lacolocha Ortega, en el tercer capítulo de enfrentamientos entre ellas, hoy Susana tiene un importante mensaje para su contrincante. Bueno, primero que nada agradecer a All Star Boxing por la oportunidad de ir a disputar este título. Me siento muy feliz y a Evelyn Lacolocha Ortega, te quiero decir que muchas gracias por haberme cuidado el título todo este tiempo, pues ya el viernes voy por él a traer mi título. El evento será transmitido por una cadena internacional y se llevará a cabo en el Centro de Combates Pandeportes de Ciudad de Panamá a las 7 de la noche, hora salvadoreña, este viernes. Al cierre de este informe, Susana y su equipo partieron a tierras panameñas para la ceremonia de pesaje y otras actividades previas a la pelea. Mucha suerte a esta salvadoreña y esperamos verla con el título. Por supuesto, Canal 2 estará pendiente de esta pelea. Vamos a hablar ahora del equipo de los lobos que ha vencido 75-57 al Meta Pan y tomó ventaja 2-1 en la serie final del torneo clausura 2024 de la Liga Mayor de Baloncesto. En el recinto deportivo del equipo lo ves, no hubo una verdadera fiesta deportiva gracias al ambiente que las barras pudieron poner desde las gradas. Las figuras de lobos fueron Jerome Savoy con 29 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias, así como Sean Scott que aportó 15 puntos y Mountain Views Mark que aportó 12 y 13 rebotes. Por Meta Pan destacaron Joel Cubías con 23 puntos y 16 rebotes, Marquis Mosley con 18 y Xavier Zambrana con 10. El cuarto juego de esta serie se disputará este día en la duela del polideportivo Abel Mazariego en Meta Pan a las 7.30 de la noche. Y el nuevo paquete de 15 dólares de Movistar viene con regalo adelantado. Ahora al comprar paquete con todo te llevas un certificado para el Super y Apps y limitadas por 31 días para pasar navegando todas las fiestas. No te pierdas esta promoción y compre el tuyo. Movistar. Movistar. Movistar.